No quiero que lo que lo que lo que lo que lo que me da igual si tu amor me compromete Contigo pa' tocar número 7 Si me caigo pa' tu me sujetes Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Busca tu me sujetes